hola amigos en esta ocasión vamos a hacer cubrebocas vamos a hacer cuadrados así como este y vamos a hacer de este estilo estos tela satinada este es el tela de licra tela de algodón esta es como gabardina los materiales son un pedazo de tela de algodón de 28 x 17 centímetros tijeras otros dos pedacitos de 14 x 23 de tela de algodón y de tepellón quirúrgico que viene siendo este elástico de medio centímetro hilo cinta métrica alfileres greda volteamos la tela al revés acomodamos el pellón quirúrgico dejándole un centímetro lo acomodamos así dejamos un centímetro acá y abajo y dos centímetros y medio de acá y de acá ahora le vamos a doblar y lo vamos a alfilerar así y y y y y y ahora le vamos a pasar la máquina por la pura orillita por aquí y por acá así como cosimos este lado vamos a coser este también bueno ahora le vamos a doblar dos centímetros y medio aquí son dos dos y medio y le vamos a meter un centímetro y y y y y y le vamos a pasar la máquina ahora por aquí igual vamos a hacer de este lado cortamos cortamos ochenta centímetros de elástico y lo vamos a meter por aquí y por acá con el segurito aquí está con este y 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 ahora le hacemos un nudo y y y aquí está el cubrebocas y y este nudo cuando no los probemos aquí para que no se vea porque ya me quedó, lo siento a gusto entonces como ya me quedó bien este nudo se lo vamos a meter aquí le jalamos para que quede escondido ahí está así ya queda escondido los materiales son pellón quirúrgico tela de algodón tela satinada el trazo cinta métrica elástico de medio centímetro alfileres hilo, greda y tijeras para hacer el trazo vamos a hacer un rectángulo de 11 x 13 11 por 13 por 13 ahora le vamos a marcar aquí 2.5 una marquita acá le vamos a marcar 8 centímetros aquí abajo un centímetro y aquí también otro centímetro para adentro 6 y medio de aquí para acá de aquí para abajo entonces con estas marcas vamos a hacer esto en recto y esta también esa también y esta va curvada estaba así y a esta rayita le vamos a sacar le vamos a sacar la mitad 10 y medio entonces sería aquí y le damos medio centímetro para adentro y ya hacemos una curva y este sería ya lo vamos a recortar este sería el trazo del cubrebocas este es el cubrebocas y este sería el trazo bueno ya cosimos de la parte curveada el derecho va para adentro este es el derecho y este es el revés lo cosimos por la parte curveada este este y este entonces agarramos la tela que es de satín al derecho el elástico de un centímetro para abajo aquí ponemos uno de un centímetro aquí para arriba ponemos el otro este elástico lo pueden poner a mano primero y se lo prueban porque puede ser que tenga la cara un poquito más chica o un poquito más grande y para que ajusten el elástico a su medida igual es este el otro lado aquí le vamos a coser aquí y aquí bueno amigos yo ya le cosí el elástico y me lo probé ya cuando lo tienen así se lo prueban a mí me quedó un poquito flojo el elástico y yo los volví a descocer y los volví a poner el caso que este me quedó de 18 centímetros y medio bueno ya que les quedó bien este es el derecho ponen la otra tela derecho con derecho y le ponen arriba a este también entonces juntamos las tres estas tres costuras las juntamos y alfileramos y le vamos a coser aquí esta curvita a un centímetro y esta el elástico lo dejamos así entonces esta curvita a un centímetro y esta parte también la alfileramos para que no se nos mueva esta es costura con costura todos están cortados iguales y no debe de sobrar para ningún lado entonces queda así lo cortemos de aquí y de acá hicimos así a un centímetro y de aquí ahora le vamos a hacer cortaditas en la parte curva lleva cortaditas y ahora vamos a voltearlo por acá ahora ya que tenemos esto tenemos que voltearlo bien para que nos quede esta parte bien volteada por eso le hicimos unas cortaditas para que volteara bien entonces esta parte de aquí le vamos a doblar un centímetro y un centímetro lo alfileramos y le gocemos todo alrededor pero esta parte donde está el elástico nada más tenemos cuidado aquí metemos bien metemos bien entonces nos vamos a ir aquí por la pura orillita así todo alrededor y así ya está terminado el cubrebocas de este lado es tela de algodón que va es el que va pegado a la piel y de este lado es satín tela satinada entonces este este se pone así así es como queda este cubrebocas este es otro cubrebocas que hice igual así te puedes hacer cubrebocas para todas tus blusas y tus vestidos este es otro cubrebocas de los que hice este es con el mismo trazo que hicimos ahorita bueno amiga como te diste cuenta es muy fácil hacer un cubrebocas y de cualquier pedacito de tela que tú tengas solo tienes que comprarla el pellón quirúrgico no olvides comenta comparte y toca la campanita y toca la campanita